Un círculo de estrellas La luna en un rincón Te has convertido en mi nación Y yo he pisado soy un faro a pleno sol Que envidia a la humanidad Se alaban a sus luces Surprende mi ansiedad Sigue sin pasión por los aires Sigue sin pasión Es constante Un ser alado se alzará Amor a sus penas Malantial Y escucha mis pasos Hoy soy yo quien ve sus huellas Que no puedo explicar Sigue sin pasión Por los aires Sigue sin pasión Es constante No me lo sé si yo Otra vez Por los aires No me lo sé si yo Y no me lo sé Y no me lo sé Y no me lo sé Y ahora que soy medio dos Y el antiguo todo es peor Que me aduciona a ti Por tu espalda recto y tú Ahora tu vida escuchas Me toca prepararme Y pienso el mal y no caer No sé qué cielo No me lo sé Mientras soy yo La noche eterna Sin fin La vida escura Sigue sin pasión Y si los espejos de salón No están rotos Nuestra vida No están rotos Y si los espejos crees Que al momento notaré El mismo espasmo A mi contagio Que atravesará mi piel Tu y sangre y palpintar Y en su empolio encar Y junto a su pie no morir Mientras tú y yo La noche te nace en fin Tú lo besabas, sé Siempre va a ser así Siempre va a ser así Siempre va a ser así Quiero poder Mientras tú y yo 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 Mientras tú Mientras tú y yo